Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprendo en Casa. El día de hoy la lección va a estar muy interesante porque en ella aprenderemos mientras exploramos y nos divertimos. Les habla Daira Blanco Vindas, su maestra de sexto año. ¿Qué vamos a necesitar el día de hoy? Se deben estar preguntando, ¿verdad? Bueno, siempre les voy a decir lo mismo, interés en primer lugar. Necesito que tengan muchísimo interés para que prestemos atención y podamos generar aprendizaje juntos. Muy bien, vamos a buscar en la casa un lugar donde estar cómodos, tranquilos y sin distractores. ¿De acuerdo? Además, necesito también que busquen sus útiles escolares, cuadritos, lápices, lapiceros, lo que tengan ahí a mano para que puedan ir tomando sus anotaciones del tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Por qué? Porque esas anotaciones luego les va a ser funcionales cuando ustedes necesiten hacer alguna consulta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dar unos segunditos para que consigan esos materiales ahí en la casita. Mientras tanto, yo les voy a recordar que en la lección pasada trabajamos sobre la importancia de buscar la idea fundamental y las complementarias en los textos para comprender. ¿Lo recuerdan? Muy bien, bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar con unas estrategias muy interesantes y que les van a ser muy funcionales. ¿Cuáles? Vamos a trabajar con un mapa conceptual, gráficos y mapas pictóricos. ¿Los han escuchado? ¿Han escuchado estas estrategias? ¿Han observado estas técnicas? Bueno, creo que sí porque estas estrategias de las que les estoy hablando las encontramos incluso hasta en la televisión. ¿Y para qué sirven? Bueno, no son funcionales para ahí colocar las partes más importantes de un texto. Si yo necesito resumir un texto de mi interés, lo puedo hacer utilizando un mapa conceptual o bien un gráfico e incluso un mapa pictórico. Se apuntan al reto porque el reto va a ser crear sus propias estrategias con el tema de interés que usted elija. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a iniciar entonces observando el siguiente video con fines educativos. Mapas conceptuales Un mapa conceptual es una herramienta gráfica, flexible y fácil de usar, que nos ayudará a estudiar. Además, organiza, repasa y fija los conocimientos adquiridos. Para realizarlo, debes seguir tres sencillos pasos. El primero, leer detalladamente el texto. El segundo, identificar y subrayar las ideas principales. Y el tercero, ordenar las ideas por niveles, de más generales a más específicas. Recuerda utilizar colores, líneas y flechas para ayudarte. Y ahora, unos ejemplos de los diferentes mapas conceptuales que podéis confeccionar. El mapa jerárquico se organiza a partir de un concepto clave colocado en la parte superior del mapa. De él salen los elementos que lo componen en orden de importancia. El mapa de araña se caracteriza por presentar la palabra clave en el centro. A su alrededor se colocarán las palabras que derivan de ella, formando una figura parecida a las patas de una araña. En el mapa de organigrama, la información se presenta de forma lineal, de manera que el orden de sus datos tenga sentido, lo que facilitará su comprensión. Un mapa de paisaje se confecciona, tomando como punto inicial un espacio real o ficticio. Así, la información será organizada de acuerdo a la imagen que se quiere formar. Para finalizar, pon atención y recuerda. Cada mapa conceptual es único. El tuyo no tendrá la misma forma que el que pueda tener el de tu compañera o el de tu compañero. Además, no deben estar cargados de información, ya que tienen que ser claros y concisos para ayudar a nuestro aprendizaje. Ahora ya sabéis cómo realizar correctamente un mapa conceptual. Espero que haya sido de ayuda. Hasta la próxima. Qué interesante la información que acabamos de observar. Nos da como la lucecita y el camino para poder elaborar nuestros propios mapas conceptuales. Pero bueno, no es solamente esto. Vamos a observar una imagen para irles explicando la estrategia. Un mapa conceptual representa las relaciones entre los conceptos que forman un conocimiento. Esos conceptos se van a ir relacionando mediante palabras de enlace o conectores. ¿Qué creen que son los conectores o palabras de enlace? Se les ocurre. Conectores, palabras, enlace. ¿A qué hace referencia ese concepto? Muy bien. Eso es precisamente. Nos va a servir de unión. Entonces, observemos el siguiente video sobre los conectores. Los conectores son palabras que relacionan las ideas entre sí, dando sentido al texto. Veamos. Yo les doy dos fragmentos de una oración para que completen cada uno con la palabra que les parezca. Mañana comeremos pastel de chocolate. Que juguemos al tenis. Yo completaría con después. Mañana comeremos pastel de chocolate, después de que juguemos al tenis. ¿Alguien pensó en otra forma de completar esta oración? Si yo comiera antes de jugar, para mí sería... Mañana comeremos pastel de chocolate antes que juguemos al tenis. Claro. Si cambio el conector, estoy queriendo decir otra cosa. Exacto. Vamos ahora a anotar una lista de conectores temporales. Yo empiezo. Antes y después. Podemos poner, luego, entonces, a partir de, se me ocurren más, en el comienzo, inmediatamente, finalmente, por último. Otro tipo de conectores son los conectores de oposición. ¿Qué tipo de relación entre los enunciados se expresarán? Por el nombre a que se oponen. Perfecto, Maiko. Vamos a hacer igual que con los otros conectores. Armaremos una lista con los más comunes. Los conectores de oposición más comunes son... Con todo, a pesar de, aún así, pero, sin embargo, no obstante, si bien, por otra parte, por el contrario, en cambio... Ahora, de nuevo, pensaremos en una oración incompleta para ver si cambia el sentido en función del conector seleccionado. Quiero correr la maratón. Me encuentro cansado. Yo, en cambio, pondría, quiero correr la maratón, a pesar de encontrarme cansada. Por ahora, vienen genial. Les presento ahora los conectores aditivos. ¿Viene de adición? Es como si fuera de sumas, como en matemáticas. Muy bien, Maiko. Es exactamente así. Son conectores que expresan suma de ideas. Ahora les propongo que armen el listado de los conectores aditivos. Y, además, también, es más, más aún, incluso, hasta, para colmo. También están los conectores que ayudan a darnos cuenta de las distintas partes de un texto. Algunos marcan el comienzo como, por ejemplo, ante todo, para comenzar, primeramente. ¿Y otros marcan el final? Así es, marcan el cierre del discurso. Por ejemplo, en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir. Ah, como mi abuelo le dice a mi abuela cuando habla mucho. En síntesis. Ya me doy cuenta. ¿Qué pasa, Santiago, que estás con esa cara? Es que mi mamá no me entiende. ¿Por qué dices eso? Es que le dejé una nota pidiendo algo, y dice que no entendió. Primero, lávame la camiseta del equipo de fútbol. Ponla a colgar, y mañana no jugamos aunque llueva. Escríbele otro mensaje usando los conectores. Veamos. Mamá, lo de la camiseta ya no importa. Aunque no la tenía, jugué genial. Al final, no era tan importante. En síntesis, gracias por tu preocupación. Creo que éste sí se entenderá con claridad. ¿Les quedaron claros? Sí, esos enlaces o palabras conectores. Bueno, otros ejemplos de este tipo de palabras son las siguientes. Ajá. Y estas otras también. Muy bien. Con todo esto que hemos logrado analizar hasta el momento, creo que ya podemos elaborar nuestro propio mapa conceptual. ¿Lo hacemos? Muy bien. Primero, necesitamos analizar el texto. ¿Verdad que sí? Necesitamos un texto para poderlo sintetizar en un mapa conceptual. Vamos a ver nuestro texto. Las redes sociales. Es un tema polémico el cómo las redes sociales están cambiando la manera en que nos comunicamos. Plataformas como Facebook y YouTube superan los mil millones de usuarios activos mensuales. Lo cual da lugar a una idea de cómo se ha redefinido completamente la forma en que construimos y mantenemos relaciones. Estas redes sociales se utilizan en oficinas, en los parques e incluso en los comedores de nuestros hogares. Se han convertido en la forma preferida de conocer gente para establecer relaciones. Se estima que los adultos pasan entre 20 y 28 horas a la semana en redes sociales y en promedio tienen 275 conexiones personales a través de sus canales de medios sociales. En algunos casos, en los que estos datos se superan, la persona puede llegar a estar padeciendo cierta adicción por Facebook o por la red social que use. Sin embargo, solo el 11% de los encuestados ven físicamente sus conexiones sociales de forma regular. La comunicación, tal y como está y como la conocemos, está cambiando rápidamente. Las redes sociales, los celulares y la conexión a internet han cambiado nuestra forma de comunicarnos y seguirán revolucionando nuestra manera de vida en las próximas décadas. ¡Qué interesante todo este tema que acabamos de leer! Las redes sociales y su influencia en la comunicación de los seres humanos. Es muy importante tomar en cuenta los datos que nos dan en este texto, porque son extraídos después de realizar una investigación y fueron publicados en un sitio web. El día de hoy la utilizamos con fines educativos. Bueno, qué importante pensar en que las redes sociales están sustituyendo nuestras relaciones frente a frente con las personas. Eso era lo que exponía el texto. Y es también muy importante ser conscientes de estas situaciones para no perder la relación con las personas, pero cara a cara. En fin, para poder elaborar nuestro mapa conceptual, necesito que pensemos en palabras que nos dan algún camino o alguna guía o alguna luz para poderlas destacar en nuestro mapa. Vamos a observarlas. Para elaborar un mapa conceptual, primero leímos y analizamos la información del texto. Eso fue lo que ya realizamos. Pero ustedes luego deben de subrayar la idea fundamental y las ideas complementarias. Luego debemos de agrupar los conceptos que tengan una mayor relación entre sí, es decir, las palabras que se nos repiten. Eso también aprendimos la semana pasada. ¿Cierto? Muy bien. Luego de ya haber destacado los conceptos que se nos repiten, vamos a ordenarlos desde el más general hasta el más particular. Y luego vamos a conectar los conceptos mediante líneas y palabras de enlace. ¿Qué les parece? ¿Están listos para crear su propio mapa conceptual? Bueno, me van a ayudar a elaborar este. Vean cómo vamos a irlo realizando. ¿Cuáles son los conceptos que se nos repitieron? Redes sociales, Facebook, YouTube, adicción, dispositivos como celulares, computadoras, Wi-Fi o conexión a Internet. Y también había una frase muy importante que debemos de rescatar. Bueno, decía, el contacto físico real es irregular. Muy bien. Esos son nuestros conceptos. Vamos a observar cómo lo logramos relacionar y crear nuestro propio mapa conceptual. Según lo que tenemos acá, podemos interpretarlo de la siguiente manera. Redes sociales son plataformas de comunicación actual. Usan Wi-Fi o conexión a Internet. Ejemplos, Facebook, YouTube o WhatsApp. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Vieron el resultado? ¿Vieron qué interesante que es? Bueno, entonces nos damos cuenta que de un gran texto yo lo puedo sintetizar con los conceptos más importantes que el texto me expone, lo puedo sintetizar en un mapa conceptual. Ah, pero en el texto que leímos nos hablaba de porcentajes, ¿cierto? Pudimos observar también que nos hablaba de quiénes o con cuánta frecuencia nosotros o las personas que utilizan las redes sociales tienen conexiones y con cuánta frecuencia realmente se ven con la persona con la que están conversando o relacionándose. Entonces, esta información la podemos colocar en un gráfico. Vamos a observar. ¿Qué puedo yo deducir de este gráfico que estoy observando? Y supongamos que la persona no leyó el texto anterior. ¿Podrá interpretarlo adecuadamente? Porque siempre que se me plantea un gráfico, yo debo de analizar la información que contiene. Es que los gráficos nos muestran datos sumamente importantes y a veces los obviamos. Bueno, en este caso, interacción en redes sociales. Dice, el 89% tiene interacción en línea y el 11% ven físicamente a sus conexiones sociales. Una persona que no leyó el texto anterior, cuando hace la interpretación de esta herramienta, le queda perfectamente claro que normalmente están, que en su mayoría normalmente están conectados a alguna red social, pero que no llevan, que llevan poco físicamente esa conexión cara a cara. Muy bien, volvemos a insistir. La tecnología es sumamente importante y es maravillosa. Sin embargo, debemos de tener claro que no podemos abusar del uso de una red social para establecer relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque nos limita, porque al ser humano le hace falta esa compañía y esa relación física con otra persona. En las familias, por supuesto que una red social nos acorta las distancias. Podemos conversar con un familiar que se encuentra fuera de nuestro país, por ejemplo. Pero, en la realidad, nosotros necesitamos de las redes sociales para buscarles un fin positivo. ¿Cierto? Si yo abuso del uso de la tecnología, ya pierde completamente la finalidad este dispositivo que estamos utilizando. En fin, trabajamos mapa conceptual, observamos un gráfico circular, pero les voy a presentar otra estrategia donde nosotros podemos sintetizar información y se llama mapa pictórico. Yo quiero que piensen a qué hará referencia el concepto mapa pictórico. ¿A qué suena? Muy bien. Yo sé que están teniendo ideas muy importantes ahí en la casa. Vamos a observar el siguiente mapa pictórico. Y observamos el título. Dice, turismo local. ¿Cómo interpreto la información que se me presenta en este mapa? Turismo local. Ah, entonces me está haciendo referencia a las diferentes actividades que el turista puede realizar a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a analizarlo un poquito más a detalle. Entonces, observamos que tenemos algunas de las actividades, porque nuestro país es muy rico y podemos hacer muchas otras cosas, pero estas que nos presenta acá este mapa, dice que podemos disfrutar de la playa, de deportes acuáticos, que podemos ir a observar tortugas y otras especies. Como aves, como aves, al interno de nuestro país, podemos observar osos perezosos, por ejemplo, algún tipo de mariposa en específico. Y además, puedo visitar volcánico. ¿Ven? Esta estrategia lo que hace es resumirme con imágenes las opciones que me dan o que tengo. Yo no tengo un texto amplio, sino que tengo imágenes. Y la imagen por sí sola lo que hace es representar las características de un lugar específico. Y ya, son suficientes para comunicar un mensaje o comunicar el mensaje que la persona que lo lea interprete esa información a partir de ellas. Muy bien. Excelente. ¿Qué les pareció? Cuéntenme algo. ¿Han visto mapas pictóricos? Ah, yo creo que sí, porque en las lecciones de estudios sociales, por ejemplo, se utiliza mucho este recurso, bueno, primero para exponer un tema de interés, pero además para exponerlo de manera creativa. Y tercero, para que llame la atención nuestra y podamos sintetizar la información de manera adecuada, llamativa y creativa. Muy bien, excelente. Vamos a recapitular un poquitito lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Hemos aprendido a interpretar la información que está contenida en diferentes estrategias como las que les presenté. Mapas conceptuales, mapa pictórico y gráfico. Eso lo hemos hecho. También aprendimos a resumir un tema y poderlo sintetizar haciendo uso de cualquiera de estas estrategias que me van a ayudar a comprender un texto. Muy bien. ¿Como cuáles? Bueno, utilizando por ejemplo el mapa conceptual, el mapa pictórico o los gráficos. Excelente. Hemos aprendido también a interpretar la información que está dentro de un gráfico, dentro de un mapa conceptual o dentro de un mapa pictórico. Eso es sumamente importante porque estas estrategias nosotros las vemos de una manera muy común y a veces odiamos lo que ellas nos quieren transmitir. Pero bueno, ya lo observamos y ya aprendimos que es sumamente importante hacer un uso adecuado y una interpretación correcta de esta información contenida. ¿En qué medios de comunicación he podido observar yo alguna de estas estrategias? Pensemos. Muy bien. El televisor, por ejemplo. Claro, hasta en los anuncios comerciales los hemos visto. En libros, periódicos o revistas. Ahí también los hemos observado. ¿Se dan cuenta? A veces hay un comentario muy importante y muy grande de un tema en específico. Les digo, el fútbol. Y lo que me encuentro es un gráfico. Yo puedo interpretar la información que contiene ese gráfico respecto a ese deporte del fútbol. Muy bien. Bueno, vamos a hacer aquí una serie de preguntas para analizar si nosotros verdaderamente el día de hoy aprendimos. Que yo creo que sí. La primera, recuerdo la intención y veo la importancia de elaborar mapas conceptuales, gráficos o mapas pictóricos. Lo recuerdo. ¿Cuál era la intención? Excelente. Otra cosa. ¿Creen que pueden interpretar la información contenida en esas estrategias para comprender mejor el tema? ¿Piensan que las pueden interpretar? Muy bien. Claro. Otra situación. Ustedes pueden crear su propia estrategia. Puede ser un mapa pictórico. Puede ser un mapa conceptual. A partir de un tema que les interesa. Ojalá de la vida real. Lo pueden crear. Por ejemplo, podríamos crear un mapa pictórico a partir de los productos agrícolas que se cosechan en la región donde usted vive. ¿Sí? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí lo pueden hacer. El día de hoy hemos aprendido sobre cómo poderlos sintetizar. Poder sintetizar esa información. Muy bien. Excelente. Y lo podrían interpretar. Se lo podrían dar a una persona para que lo lea, para que lo analice y nos diga si logró entender lo que nosotros queríamos comunicar. Muy bien. Bueno, de esta manera, estamos llegando al final de la lección del día de hoy. Pero, ustedes saben que necesitamos buscar todas las estrategias que nos ayuden a comprender todos los textos que leímos. ¿Cierto? Bueno, entonces, yo los voy a esperar la próxima lección para que compartamos más temas juntos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!